Los pagos para los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se realizan durante el primer día abril de cada mes. Sin embargo, en caso de que esta fecha caiga en día feriado o inhábil, entonces la dispersión deberá ser realizada el último día del mes anterior, según informaron fuentes oficiales de la dependencia. Dijeron que, ante ello, los adultos mayores verán reflejado el monto de su pensión correspondiente al noveno pago del año de este jueves, 1 de septiembre, en tanto que los jubilados del Issste realizarán su cobro este miércoles. Señalaron que la dispersión de los recursos se desarrollará en las cuentas bancarias que autorizaron los pensionados a realizar su trámite de pensión, mientras que los que cobran, a través de su administradora de fondos para el retiro, Afore o Aseguradora, se ajustarán a las condiciones de pago de las instituciones. Debido a que la pandemia de COVID-19 prevalece en el país, se pide a los jubilados seguir algunas recomendaciones al cobrar. Con información de Rigoberto González e Imágenes de Roque Mondragón, una producción del Mañana Multimedios. Gracias por ver el video. Gracias.